Y aquí estamos de regreso con Herminio de Jesús, que va a estar con nosotros en el Festival Culinario Goya este 10 de noviembre, así que usted puede llegar desde las 11 de la mañana, porque además de Herminio, también va a estar, ¿quién? Grupo Manía. Grupo Manía, y nuestro director David Méndez llegó hasta Gurabo para entrevistarlos. Veamos. Mi gente linda de Menún Criollo Goya, aquí estamos desde Gurabo, Puerto Rico. Esta gente, tuve que venir hasta acá para pescarlo, porque están encendidos de fiesta en fiesta, de guiso en guiso. Mi gente, gracias por sacar este tiempo. Grupo Manía ha estado pegado desde el 1993, papá. Más de 25 años, 30 años. 30 años, más de 30 años, dándonos buena música. Estoy aquí con Banshee, con Alfred, con Daniel. Mi gente, ¿qué ha pasado con Grupo Manía? No, 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 ¿tú sabes qué? Esto es Grupo ¿qué? ¡Manía! ¡Que se agarren! ¿Qué ha estado pasando los últimos años con Grupo Manía? Bueno, realmente es una experiencia maravillosa, como siempre, viajando, conociendo muchos países. Tenemos esa bendición, ¿verdad?, de poder disfrutar de eso, festival tras festival. Pero cuando estamos en Puerto Rico se siente algo diferente, ¿verdad? Estamos con nuestra gente, bonito. Y como ya tú sabes, estamos trabajando con cosas nuevas, trabajando con un disco nuevo, que es lo más importante. Súper. ¿Cómo ha estado la gente, los latinos en Estados Unidos, recibiéndolo por allá? No, no, estamos más que contentos, más que agradecidos del apoyo que nos están dando. Regresó la manía, la manía nunca se ha ido, la manía está aquí. La manía está aquí, la manía llegó, la manía está aquí. ¡Sabor! Pero mira, de corazón, siempre apoyándonos, poniendo la bandera de Puerto Rico en alto, Grupo Manía como siempre. Hoy ustedes, siempre nosotros nos sentimos orgullosos. Daniel, ¿qué viene nuevo el son? Pues tenemos misón, ese tema es un tema que nació del corazón de Grupo Manía, eso nació en la tarima, en la voz de Albrechtote, esperamos que sea un éxito rotundo. Está allá por todas las plataformas digitales. Arreglista de pelle y letra de Daniel. ¡Sabor! ¡Qué combinación! ¡Rayete! ¡Qué bueno está ahí este! Muy buen compositor, muy buen compositor. ¿De verdad se estrenó? Sí, ya se estrenó, ya se estrenó, ya está en todas las plataformas digitales, ya está a la venta. Nítido. Vamos a estar en el Festival Culinario Goya. Cada uno me tiene que decir, ¿qué va a pasar ahí? ¿Qué es lo que van a dar ahí? No, le voy a dar un saludo al productor Oscar Medina, que nos da esta oportunidad de estar en este evento. Es un evento que ya estoy preparando algo para ese día, porque sé que es un gran reto. Es un evento de mucha desvengadura, mucha responsabilidad. Así que ustedes esperen el show de Grupo Manía, de principio a fin, todos los éxitos. Y muchas cosas que vamos a estar haciendo para ustedes ese día. La gente de Goya. Por eso mismito, la gente de Goya coge lo mejor. Pues cogió a Grupo Manía, porque si tiene que ser Goya, tiene que ser bueno. Y si es Manía, tiene que ser bueno. ¡Sabor! ¡Qué combinación perfecta! Pues esperen todos los éxitos. Ya podemos hacer el anuncio. Ya está el anuncio. Miren, sé que el 9 de noviembre viene algo también con ustedes, con Johnny Ventura. ¿Qué viene por ahí? ¿Qué está pasando? No, no, ese evento es espectacular. Ese evento, hay muchas sorpresas en ese día. Ya estoy viendo el rondado, lo que van a hacer. Estoy pendiente del show de ellos. Tengo mucha oportunidad en el caso con Andy. Lo que está pasando con ese evento es grande. Prepárese, si no tiene taquilla, búsquelo con tiempo, porque no se lo puede perder. Eso es. Mi gente, para las próximas presentaciones de Grupo Manía, las redes sociales, búsquenlo. Los esperamos en el Festival Culinario Goya, el 10 de noviembre, domingo. Grupo Manía oficial en Instagram, Grupo Manía 1 en Facebook, Grupo Manía TV en YouTube. Búsquelo ya. Eso es, mira, los están llamando. Mira, me lo van a tocar ahora. Gracias. Mira, vaya, 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 que tal. ¡Los vemos! Gracias, David, por esa entrevista. Así que ya usted sabe, si usted quiere venir a este Festival Culinario Goya y disfrutar el vino de Jesús, de Grupo Manía y cantar canciones de Navidad y disfrutar, usted tiene que darse cita este 10 de noviembre desde las 11 de la mañana. ¿Cómo usted entra a este Festival Culinario Goya? Pues usted va a escoger de los 5 productos pre-seleccionados de Goya, usted va a escoger 3 productos y los va a traer desde su casa y con eso usted puede entrar gratuitamente al evento. ¿Y si viene con la familia? ¿Son 3 productos? Si viene con la familia, cada persona tiene que traer 3 productos Goya, no la etiqueta, los 3 productos completos y Goya va a duplicar esos 3 productos, o sea que va a convertirlos en 6 productos y van a ser donados a entidades benéficas. Tremendo, tremenda oportunidad. Así que ya usted sabe, los esperamos para bailar, cantar, traigo esta trulla y mucho más este 10 de noviembre en el Festival Culinario Goya desde las 11 de la mañana. No se olvide de sus 3 productos para que usted pueda entrar gratuitamente y disfrutar de todo esto. Enminio, ya estamos listos para el Festival Culinario Goya, ¿verdad que sí? Así que vengan preparados para cantar, bailar, traiga su güiro, maracas, encerro, todo lo que tenga instrumento, venga porque vamos a pasarla en grande aquí con Tremendo Parrandón, pero no se olvide que nos vaya a traer el güiro y dejar los 3 productos en la casa. Recuerde que traiga los productos, va a ser el instrumento musical que la vamos a pasar bien, bien, bien chévere con este Tremendo Parrandón que tiene Goya para todos ustedes el día 10 de noviembre. Desde las 11 de la mañana. ¿Ya estás listo? Ya ensayamos. ¿Y qué canciones nos vas a cantar? Pues mira, nosotros vamos a hacer, como te dije, un parrandón y vamos a cantar esas canciones que ya el pueblo sabe que gracias al público es que se han mantenido en nuestro catálogo musical navideño como Traigo Estatrulla, Pa'que Te Levante, Asómate al Balcón, El Coqui, La Suegra, La Escalera, Ñaki Quiñaki, La Gallinita y muchísimas otras canciones que yo sé que a ustedes les gusta y que vamos a cantarlas y a disfrutarlas aquí en Goya. ¿No nos puedes cantar un cantito? Claro que sí. ¿Sí? ¿Cuál? Yo no canto en el grupo, pero tenemos esa que dice Traigo Estatrulla para que te levante, traigo Estatrulla para que te levante, Estatrulla está caliente, Estatrulla está que arde, así es que vaya aprendiéndosela. Así vamos a estar en el Festival Club de Agoya. ¿Cómo te conseguimos, Herminio? Claro, puede llamar al 787-536-8556, pero como yo sé que usted no tiene a lo mejor lápiz ahora en la mano, pues puede buscar a www.herminodejesus.com En las redes, puede ser en Instagram, también puede ser en Facebook y en todas las redes sociales. Estamos ahí. Herminio de Jesús, contraigo Estatrulla y mucho más. Así que nos despedimos. De Menú Criollo Goya se da hasta el próximo programa, el sábado que viene, con más recetas, con más invitados. Y ya saben, los esperamos en el Festival Culinario Goya, 10 de noviembre de las 11 de la mañana, con sus tres productos. Porque si es Goya, tiene que ser bueno. Hasta la próxima.